Hola amiguitos! Vamos a jugar un poco de... Memo Story... Uhhh... Normal... Eso... Y un güey que no se ni quien es... Vamos a ver como nos va... Andale pinche un güey, te tardas mucho... Ok, vamos... Hey sir, sorry for the delay... So you going to our hotel in Palak? Ah, another place... It's lucky for you, Palak is only one hotel still working... Don't see anymore very soon... It's probably the last one out of this country... Full of rich people... Only nine of connections can get you out... It's a small area... It's a small area... I don't know... No way too much... No way too much... No way too much... No way too much... i told him the planes gone but they don't believe me everyone thinks the big planes are coming back who can say anymore they don't believe me Y ustedes tienen una ponidos de aro Una puesta. Esta es la puesta. Esta es la puesta. Una puesta. Hey, mira. ¿Por qué estas mucho? Tienes mucho fuego. Dejame ver si puedo subir. El brillo. Ah, aquí está el brillo, ¿no? Ok, ¿por qué chingón no funciona? Eh, ¿funciona? Uh, qué bien. No lo veo igual. Es como la verdad, estoy pensando. El padre tiene una hermana tan hermosa. Con el bar, él puede... ...en un rato más. El flujo destruyó todo. Y ahora, lo dejó el país. Sí. Ya, ya está. Él puede ver. Esta es la Radio Liberación. Que está hablando la verdad para los buscadores. Y la verdad es, que tu país necesita de ti. Esa es la malgría del A.P.R. Scorch. El plástico ha vivido nuestras vidas. No están fanas de la DJ. Quizás suele ser de la música. ¿A dónde tal? ¿Nos sabían? ¿No? No, 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 no. Yes, sir. Thank you, sir. See you soon, sir. For no, no, folks. You know, these may be so good. Come into our country. Steal everything. And they leave us nothing. Let's go. Let's go, Chicago. Let's go. A lot of troops nervous. It's okay. They're kicking themselves most of the time. No, no, no. Esto es lo más tedioso del mundo. Vaya forma de empezar un juego, eh. Esto era para que terminara hace como un minuto de oro. Don't let this concern. Just poison them of steel. You remember how we... Everyone's trying to find a way out of the country. Only fools stay. Fools and cabdrivers. Okay, sir, we are here. Hey, are you okay? You don't look so good. You try. Let's go. Puta madre. Ya, ya quiero jugar. Ya, y vaya. ¡Suscríbete! ¡Se nos manda a hacer el nivel de un enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo del enemigo del enemigo! ¡Suscríbete al enemigo del enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Suscríbete al enemigo! ¡Esto funcionó como se planean! ¡Estoy siento respirando y eres la persona con la malaria! ¡No puedo decir que me he probado! ¡Pum! ¡Pum! ¡Hasta la mierda! ¡Hasta la mierda! Está bien oscuro, cabrón. Oh, chinga, madre. Lo tuve que mover. Bueno, qué pedo. Todavía no he jugado, así que... Ay, no me engañes. Chinga, tu madre. ¿Qué quieres bajar esto, güey? Con lo bueno es que me lo sirven el juego. Güey, qué huevo de pinche juego, cabrón. Llevan diez minutos y no he podido jugar el puto juego, güey. Y deja tú. No puedo cancelar esto. No puedo. No me dejan, güey. No hay ninguna puta opción que dice, no sé, esquivar. Cutsing. Ching. Ay, ya, güey. Ya, ándale. Haz algo. Pinche hijo tedioso, güey. Es más, voy a hacer trampa, güey. Nomás porque el juego se está burlando de mí, güey. Ay, Dios. Ya. Ya levántate, güey. Ya. Vomita. Dejáletelo, no sé, pero ándale, haz algo. Sí, ándale, agarra eso, güey. Ay, ay, güey. Pero es la pinche pistola que está ahí, güey. Ándale, y las balas. Con los cigarros y el cuchillo. Ay, ya, cabrón. Pero hasta qué juego. Eh, Mohami, Mohami. Sí, ya sabemos. A ver, el cuchillo superlaceo. Es igual que el 3. ¡Suscríbete! 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 No más te ven Güey, ¿por qué no tengo mira? Es lo que no entiendo No tengo mira, entonces ¿cómo qué chingos quieres que dispare? No, no tengo mira, güey Ay, mira No mames, no Pues claro que sí, animal Puta madre Tengo que activar el crosshair Ay, mira Ay, mira Ay, mira, sy Stadt Ay, mira No, voned Esarto Ok ¿Era parte de la historia? Ah, era parte de la historia Ay, no Vamos a platicar más Ay, típico, no puedo pasar Ok Tengo que pasar el H Está bien ¿Qué? ¿Te cubres un balazo? Era todo Yo soy Kiepo y tú eres un problema ¿Estás trabajando con esto? Tienes algunos de mis chicos que mataron en los hoteles, ¿sabes eso? Así que ahora creo que trabajas conmigo ahora Venga de aquí, dame un poco de gato Tienes armas, medicinas, armas, cualquier cosa que necesites Ah, mira Ah, vaya, qué chingón Puedo grabar cuando yo quiera Eso está bien chingón Eso me gustó Quiero más Quiero más Muy bien Quiero más Más Au, qué rico Muy bien Muy bien, muy bien, muy bien ¡Wow! Yo quiero este Sí, está bueno Puedo tener tres Vaya, qué chingón Wow, qué chido Eso está muy chido, compi Porque ya puedo ir No sé si tú eres I got my best man out of the way You're trying to keep the air pedal out from me coaching on my own Sorry, but that makes you my end zone The first duty of the day I need you to get that rust bucket to the door outside Back on the road You know how to fix cars Go out there and see if you can get the engine started Stay on task, you're sick You don't have time to screw around Guard Abra la pinche puerta ¡Ah! ¿Qué pedo, güey? ¿Y ahora qué? Gracias Quítate, negro Quítate ¿Y ahora? ¿Ya puedo tener mis armas? ¡Uh! ¡Oh, sí! Ya tengo armas ¡Gallinitos! ¡Ay, estoy inmediato! ¿Ya viste cómo se murió, güey? Como que le dio hueva a animarla Toma Ok No, me piquenme Se murió bien estúpido A ver, nomás déjenme modificar este Movement Action Crouch Siempre le pongo C, güey ¡Siempre! ¡Suscríbete! ¡Vamos, mecánico! ¡Vamos, mecánico! ¡Vamos, mecánico! ¡Suscríbete! Otro día de hoy ¡Vamos! se me hagan se me hagan también se me hagan las frutas no hay que ir no hay que ir Y, ¡vámonos! A este vato le vale verga Como negro ¡Sí! ¡Me lo tiene! ¡A huevo! A ver ¡No mames! ¡Me están usando más el... ¡Cabrón! ¡Ups! No lo estoy haciendo bien Es para atrás Es para atrás ¿A dónde vas, animal? ¿Vas a huacallar otra vez? ¡Puta madre, cabrón! ¡Ay! ¡No tienes, güey! ¡Qué pedo es este juego! ¿Por qué se desmaya? ¡No mames! Con este vato, en serio ¿Qué? ¿No me digas que volví a empezar desde el principio otra vez? ¡Otra vez! Ay, Dios de mi vida No lo puedo creer, güey Estoy envenenado ¿Qué pedo? Con este pinche juego, o sea ¡Ay, Dios te mamó, güey! O sea, ¿tengo tiempo límite para llegar hasta allá? ¡Otra vez! Ah, creo que ya sé por qué pasó eso, güey Porque no me había... No había habido para allá, güey O sea, me morí ¡Ándale, güey! Me morí O sea, era para acá, güey Eh, espérate ¡Ah, yo voy con la maleta! ¡Ah, pinche piedra! ¡Eso me morí, güey! ¡Ay, güey! ¿Están ahí o no? Vamos a ver, vamos a ver ¡Eeeh! ¿Están aquí o no? ¡Qué pedo! ¡Sigue, putos! Wow, yo lo quiero Mío, 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 mío ¿Qué son? ¿Balas o qué? ¿Ya es todo? ¿No hay más? Bueno, a mí no agarra cosas Güey, pues qué pedo En este pinche juego A la verga ¿Qué me está disparando? ¿Por qué me disparas? Hey, tranquilo, tranquilo ¿Están disparando? ¿Qué hubo? ¿No tengo que matar a esos puñeros que salen aquí? ¿Están bien poquitos? No, 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 no ¿Va a matar? ¿Unaผión? ¿Va a matar? Ahora, ahora ¡El pedo está stars! ¡No, pobre! A ver si quieres. Está bueno. ¿Puedo abrir la puerta o no? ¿Qué es aquí? No, no tengo amigos. Oh, puedo dormir. ¿Qué es esto? ¡Uh! ¿A la Q? Ok, ok. Hombre, ya me voy a dormir. Me voy a dormir. O sea, el güey tenía sueño. ¡No, no, no! ¡Shhh! ¡Shhh! ¡Uh, ya dormí! ¡Ey! ¡Puedo grabar! ¡Qué chido! ¡Uy! ¿Y ahora qué chingas hago? ¡Oh, ch! Así me van a tener de gato, güey. No mames, güey. ¡Todo bien, hombre! Necesito que escoutes del campo de UFLL de más allá de tu posición. Un viejo de la casa de la Slaughterhouse. Quiero una lista completa de sus hombres y sus propias. Los espacios marcados en tu mapa. ¡Hazla ahora! ¡Ya, ya, ya, ya! Sí, señor. ¡Eres tu pinche gato! El güey quería dormir. ¿Ahora qué güey? Güey, qué pedo con este güey? Está enfermo, qué pedo. A ver. Ajá. Ya es todo. Sí, puras misiones pedorras. ¡Vámonos! Ya nunca pese y estoy en la pica. ¡Qué pedo con todo! ¡Vámonos! 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 Hijo, lo malo es que la chingada madre La pinche granada Este, está configurada Otra vez la cae Este, weapons La granada Tiene que ser Ah, mira, que chingón Tiene quicksave, a huevo Throw grenades Yo creo que la G Eh, chingueso madre Ok Playback recording Vamos a darle a play Ping Muy bien, ahora vamos a grabar Que chingón Este juego si me gusta Para que vean Estoy en metal G Es... Bueno, cuando mantienes tu mapa Puedes presionar el botón correcto para las moléculas. Ok. ¡Lo veo! Y ahora que chingas aún. Ahí está. ¿Qué? ¿Qué quieres? Hey, tengo intel. Se ve bien. ¿Vale a ver un edificio ahí? Suposamente, UFLL tiene un hóstico ahí. Para un nacional como tú. Tienes que ir ahí y liberarte. Lepo tu servidor y lo cuento. Tienes que cuidarlo. Estoy bien loco porque nadie me vea. ¿Empiezo a matar a todos o me espero? No, son unos gilosos. Yo digo que me pongo aquí y ya que los empiezo a matar. Aquí es un muy buen lugar para matar a la raza. Mira, ahí hay un pato. Vamos a matarlo. Ahora vamos a ponernos aquí de camper. Voy a esperar que alguien pase. No sé lo que está pasando. Nos quedaremos conmigo. Ellos no necesitan ayuda. ¡Ajá, gran! ¡Ajá, gran! La cultura creo que está medio pendeja. Entonces quedas aquí. Nomás esperando a que alguien pase. Y lo matas. Y luego llega el otro imbécil y lo matas. Ahí va el puñeta. ¿Dónde está? Me pendejo. Uno menos. Sí, güey. Eh, tranquilo. Los botos no saben tirar granadas de seguro, güey. Los botos no saben tirar granadas de seguro, güey. Aquí tengo que moverme de lado, güey. Aquí tengo que moverme de lado, güey. Ya es todo. Sí, están bien pendejos los vatos. ¡Yogo! ¡Ehhh! ¡Qué asqui! ¡Órale! ¡Muchematero! ¡Qué animal! ¡Oh! No sé ni qué es. Yo lo quiero. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sólo lo quiero, güey! ¡Sólo fey del camp, güey! Muy bien, vamos a ver. Vamos para acá. Es impresionante que me guste más este que el 3. Wow, se ve más verga. Está ahí no oscuro, no veo ni madres, pero bueno, no veo que pueda. ¿Dónde estás? Ah, chico. ¿Dónde estás? Vamos a encontrar lo que quiero. ¿Y? ¿Por qué se movió eso? No vi nada, güey. ¿Está aquí o no, cabrón? Ya sé, está en uno de estos cuartos, seguro. Vi, aquí está. Ya te encontré, cabrón. No veo ni madres. ¡Otra vez! No, 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 yo voy a grabar, güey. No se vaya a desmayar otra vez en puñetas. Qué mero, cabrón. Ahora sí, desmayate, güey. Me vale verga. ¡No, Dios! ¡A la pinche puerta! ¡Hola! No, no, cabrón. No, no, cabrón. Estás enfermo. Muy enfermo. Sí, señor. Necesitas una medicina. Me dan una medicina, por favor. Ven a Mike's. Es una barra. Te encontré ahí y te ayudaré a encontrar el brindis. Pero hasta ahora estoy enfermo. No, no, no me sigas. Eh, tengo reputación. Y el vato se va con toda delicadeza. Como si nada le importara al vato. Chinga, me cae esto. ¿Todo tiene aquí celular o qué pedo? ¡Ya quítate! ¿No me puedo oír? No me puedo oír. El vato tiene que hablar por el teléfono. No, ya me puedo oír. Bueno, ahora qué chingos hago. Bueno, ahora qué chingos hago. Buen trabajo. Tal vez estaba demasiado rápido para ti. Te digo lo que. Alguien que hace un buen trabajo para mí se va a pagar justo y recto. Venga, volvamos a la arena. Nos vamos. Ok, nena. Vámonos. Para acá. A ver. A ver, a ver. ¿Cómo es el mapa aquí? Qué chingada madre. Qué chingada madre. Qué chingada ropeo. Qué chingada ropeo. Vuelve el mapa a ver y lanza. Qué chingada ropeo. Qué chingada ropeo. Qué chingada ropeo. Hasta allá tengo que ir ¿Cómo le hace este bato para hacer eso? Está bien lejos, no tengo carro Ya en lo peor, si le pongo pausa Chingan, es un tipo carro Esa la verga con esto, voy a poner pausa y me voy a arriesgar Ya estoy grabando otra vez ¿Qué onda putos? ¿Dónde están todos? Mira, libros invisibles Esto si es chingón Digo, libros flotantes, perdón Wow, es uno de esos pinches Buros invisibles También, verga ¿Ahora qué chingos hago? ¡No hay nadie! Todo lo que me lo peleé para llegar aquí no hay nadie Hay un chingo de armas Ok ¿Qué es esto? ¿Y ahora qué chingos hago? ¡No hay nada! O sea, el bato acá ¡Ey! ¿Dónde están? Putos Bueno, güey, ya quité Bueno, güey, ya quité Sí, pero no hay nadie Vamos a sentarnos aquí un ratito Vamos al Facebook ¡Órale! ¡Ay, güey! ¡Wow! No hay nada Y aquí estoy como pendejo Puta madre Ah, pues no entiendo qué pedo O sea, aquí o exactamente aquí, güey, no hay nada Ustedes qué chingos quieren que haga Mira Aquí es Y el dealer no está, no hay nadie aquí, güey, qué pedo Pues entonces qué hago Puta madre con este pinche huevo Lo mío es que tengo que comprar algo huevo, güey Es capaz el pinche juego, la verdad Me va a obligar Pues puede ser que no hay opción ¿Manuales? ¿Qué pedo con esta computadora, güey? Ay, Dios, güey Pues esto, ya, la verga, sí Vámonos Vámonos a ver Creo que eso es lo que tenía que hacer Tenía que comprar la... El, 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 este Sí, es lo que tenía que hacer Mira qué chingos hago Mira qué chingos hago Ahora tengo que ir acá Muy bien Muy bien Muy bien Wow Mío ¿Es todo? Órale, qué es esto Órale, qué pedo con esas pinches cosas Ahora sí Ahora sí, el vato sí va a estar Y ahora sí, el vato sí va a estar La madre, el vato sí va a teleportar, güey Ahí está No mames Chis, pinche juego ¿Qué onda, negro? ¿Qué pedo? Órale Eres tuve a putito Eres tuve a putito Muy bien Muy bien Muy bien Yo no sé si te vería de nuevo La última vez que te vayas, estás muy enfermo Por favor, déjame introducirme a mí Mi nombre es Carbani Sin ¿Ves ese hombre ahí? Él puede obtener malera, y eso es lo que necesitas Y qué más ¿Y ahora qué? No me olvido cuánto me ayudaste antes Yo estoy a tu servicio Siempre Muy bien Muy bien ¿Y qué? ¿Me la vas a mamar o qué? Aposto, por ser bien, hijo Bueno, esos vatos no se han nacido nada Entonces significa que me tengo que salir No hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente No hay gente, no hay gente Aquí está el vato, ¿vale? Eso es todo Eso es lo que tengo ¿Estos vatos ya son mis amigos o qué pedo? ¿Pedo tú, pinche Rambo? Bueno, ¿No vas a destruirlo? Eso es... Estás bien feo Eso es lo que eres No, ya hablé contigo, wey Puto No entiendo, wey Ya hablé contigo, wey Pues que... ¿Tú qué, wey? Bueno, ¿No vas a destruirlo? Eso es lo que tus amigos usualmente hacen Ah... Espera, no estás aquí para las tapas, ¿no? Bueno, veo el problema ahora Puedes obtener las pilas que necesitas de la Iglesia en Palabra Los pilas de ahí ayuden Assumiendo que lo haces en tiempo ¡Puta madre! Ya, cállate No puedo, ahí está No puedo, ahí está No puedes romper a un hombre de manera que rompas un héroe o un héroe El mejor que te rompas a un hombre el mejor que te rompas a un hombre el mejor que te rompe para romper a un hombre para romper a su espíritu tienes que romper a su mente Los hombres tienen esta idea de que podemos luchar con dignidad y hay una manera de... Espérate un minuto ¡Batman! ¡Batman! No puedo ir No puedo ir todavía No puedo ir todavía Bueno, tengo que ir con este Ya me puedo ir Ya me puedo ir Ya me puedo ir Ok Estoy serio Yo soy el hombre que quieres cuando el héroe se rompe ¡Batman! ¡Batman! No puedo No puedo Ya me voy de aquí Ya me he aburrido este pinche juego Este... voy a... Pues voy a ver qué chingo seno Este... quit Bueno señores Los ratos nos vemos Y... se lo lavan Y... adiós